Bueno, Marcelo, me imagino, ¿no fue el debut que vos soñabas en esta vuelta al Charro? No, creo que nos madrugaron en una jugada rápida en los primeros minutos y a partir de ahí nos costó llegar en ataque, pero creo que merecimos más que no llevarnos nada de este partido. Los jugadores hicieron el mérito como para empatarlo. Segundo tiempo creo que no pasaron la mitad de la cancha. De todo lo que teníamos, hemos tratado de poner todo en función de ataque. Incluso pusimos otra media punta más, jugamos con dos enganches. Falta de eso que le está faltando a Merlo, que es una cuota de suerte en algún aspecto y también mejorar en la última línea porque en la etapa final del campo no podemos resolverlo. Nos sorprendimos con la formación que pusiste porque fueron jugadores totalmente diferentes a los que venían jugando. ¿Cómo lo planteaste en la semana? El aspecto de plantear el partido es lo que vi en la semana, de lo que venían haciendo. Quise poner a Curra para que generara un poquito más de juego y le di la posibilidad al 9 de que siga jugando. Y después, bueno, puse a Dani Fuente para tapar un poquito ahí la llegada de Vila para que ellos, sabiendo que en el sector izquierdo eran fuertes, y de hecho fue ahí porque el gol salió de ahí. Entonces fue la idea, ¿no? La idea de iniciar y con Pancer y no dejarlo solo a Gironi. De tu paso recordamos que era un equipo ofensivo, ¿no? Que le gustaba llegar al ataque, pero hoy justamente no se vio eso, ¿no? Lo que faltó fue las llegadas al arco de Merlo. Sí, considero que en el segundo tiempo hemos intentado con todas las armas que teníamos. Tuvimos una en el palo, tuvimos pelotas que pasaron por el lado, la de Brian Martín, una que sacó el arquero. Creo que ponemos a uno empatado el partido. En líneas generales, los muchachos hicieron un partido, digamos, aceptable, más allá del error en el gol, ¿no? Se vienen dos partidos chivos, Midland es el clásico, pero después viene Liniere, que justamente estamos viendo en la tabla de reojo nuevamente de los promedios. Sí, es un momento complicado, pero bueno, el domingo hay que, con más trabajo, hay que tratar de revertir esto y pensar en que hay que salir adelante y ganarnos, ¿no? Es la idea. Marcelo, estuviste hablando de las situaciones del segundo tiempo, ¿te vas más conforme con el segundo tiempo, con el primero, a pesar de que en el primer tiempo solamente llegaron una vez al arco? Mirá, si ustedes ven el partido, por más que no haya jugado tan bien Merlo, creo que el italiano no lo superó nunca, porque hicieron los goles, o el gol, perdón, y después se metieron todos atrás, porque también sufrieron una expulsión, entonces es entendible un poco el retraso de ellos en el campo, y ahí nosotros no lo supimos resolver, pero sí, me quedo con lo del segundo tiempo, porque fue más el deseo de querer ganar que el buen fútbol. ¿Qué recatás de este equipo, sacándolas una semana, las recién fiestas? Y hay muchos errores, creo que tenemos que mejorar, como dije a tu colega, en los últimos 20 metros hay que trabajar ahí para poder definir, y sabemos que hay una categoría que la tiran arriba, buscan la segunda pelota, entonces tenemos que trabajar eso. ¿Habrá cambios para el día domingo, para enfrentar a Midland? Imagino que sí, sí, y Ferro seguramente si está bien va a jugar. Y lo último, el chico que entró se fue expulsado, ¿cómo tomás esa reacción? Ah, lo voy a hablar con él. Venimos de un torneo donde se fueron muchos expulsados. Sí, lo voy a hablar con él porque fue una expulsión muy infantil.